Director, entonces, el caso de estos dos muchachos, de este casco colorado, que según la policía, ellos fueron a poner una querella porque lo habían atracado. Y la policía determinó que Romel y de Jesús planificó este autorrobo junto a Randy García Taveras. Ellos fueron a interponer una querella insinuando que fueron víctimas de un asalto de 1.800 dólares que le habían enviado a Carolina de Jesús para que se lo entregara a un tal Eddie. Y ellos admitió a este muchacho, según dice la policía, Romel y de Jesús, que él había planificado este autorrobo para quedarse con este dinero. Vamos a escuchar a estos muchachos. Entonces fueron apresados, supuestamente, por participar en un hecho de unos dólares. ¿Qué otros tienen para decir? Les saludamos en nombre de nuestra Policía Nacional y les informamos que efectivos agentes del departamento del DICRI arrestaron a un hombre quien fingió un autorrobo para quedarse con la suma de 1.800 dólares que momentos antes había retirado de una compañía de envío dinero este que habían enviado para que el detenido lo retirara y se lo entregara a la nombrada Carolina de Jesús para que ella le hiciera entrega a un tal Eddie. Se trata de Romel y de Jesús, de 21 años, quien reside en la ensanche águila de esta ciudad, quien denunció en principio que fue asaltado por dos sujetos armados y que también lo golpearon, presentando a este con varios golpes. Según el informe, luego de que fue interrogado de Jesús por oficiales del DICRI, este admitió que todo se trató de un autorrobo, manifestando que también participó su amigo, el nombrado Rafi García Taveras, a quien le entregó el dinero para que lo guardara. Narró que se combinó con su amigo, el cual también se encuentra detenido para que lo golpeara y así hacer más real la historia y que por eso recibiría la suma de 500 dólares. García, tras conocer que la trama resultó un fracaso, devolvió todo el dinero de manera voluntaria. En cuanto a los detenidos serán sometidos ante el Ministerio Público para los fines de ley correspondientes. Esos sí fueron 500 dólares que iban a ser bien ganados. 500 dólares para que le diera dos o tres trompas al otro para fingir este autorrobo. Oiga usted, fume usted y présteme el cachimbo. Estos muchachos inventan cosas. Vámonos entonces, señor director, con el apresamiento de Randy. Ustedes saben que Randy se escapó del CCR Vista al Valle hace unos meses. Esto fue en marzo, a principios de la pandemia. Se escapó del CCR Vista al Valle Héctor Luis Reyes, Ortiz alias Randy, a quien la policía reapresó en el día de ayer en Santiago. Este muchacho, en marzo, se había escapado del CCR Vista al Valle junto a Gregory Minaya Castro, alias Matalagarto, y Rudy Alexander Ortiz, quienes también fueron capturados. Anteriormente a estos dos muchachos, estos dos muchachos también fueron capturados. Tanto Matalagarto como Rudy Alexander Ortiz también fueron capturados. Vamos a saber el momento en el que Randy fue apresado y lo que él decía en ese momento que él no tenía nada que ver con esos casos que se le imputaban. Bueno, señor, ¿cómo le explico? A mí me están involucrando en muertes, que yo no sé de eso, ¿tú me entiendes? Miguel fue quien hizo toda esa muertes. Y la pistola de ahí, yo ahí me la dio a mí y ahí tenía otra, tú, güey, otra pistola. Yo andaba con ellos, pero yo no estaba así, matando gente ni nada, yo no mataba a nadie, nada. Oye, Miguel era quien mataba a esa gente, Miguel fue quien mató a esa gente, hasta un primo mío agarró y lo mató a él. El chico lo sabe, el niño mío sabe que yo estaba en mi casa, yo estaba comiéndome unos plátanos vacíos y el día que él mató a ese primo mío. ¿Qué es el chico? ¿Cómo? Ese era el alma de Miguel. También resultó detenido en una cabaña ubicado en Salcedo, en el municipio de Palmarito. Hablamos del reconocido delincuente Eto Luis Reyes Ortiz Alia Randi, de 18 años, quien también reside en el sector Los Jardines, aquí en San Francisco de Macorís, quien también estaba siendo activamente buscado por ser uno de los miembros de esta banda, que la noche de ayer fallecieron dos de ellos. Ese muchacho Randi, junto a otros que mataron en ese momento, Miguel, mantuvieron en su sobra a San Francisco durante mucho tiempo. O incluso se dice que estos muchachos tenían el contubernio de miembros de la Policía Nacional, porque supuestamente lo buscaban durante mucho tiempo y nunca lo encontraban. Fue en un momento dado que la policía se decidió a terminar con este caso de esta banda, que azotaba a San Francisco de Macorís y que terminó con la muerte de Miguel y el sometimiento a la justicia de este muchacho Randi, que luego, posteriormente, pues, también se fue condenado por esos hechos y se fugó del CCR. Dime mi hermano Wilson. Wilson. Dime mi hermano Wilson. Wilson. Buenas. Eres tú que no tienes señal para ese Wilson. Llámame de nuevo. De un palazo en una pierna fue herido este muchacho en el sector San Martín. Vamos a darle paso a Wilson, señor director. Buen día, hermano. ¿Cómo estás tú? Todo bien. Todo bien. Mira qué es lo que a mí me... me... me da, me da, me da... que yo no... que no me da la suma, oye. Cuando esas fugas se dan de las cárceles y del sistema penitenciario, las instituciones, llámese la Procuraduría, deben investigar. Porque esas fugas siempre son en contuberno. Yo no veo que cae preso nadie. Así es. Pero tú viste ahora que en esta semana recomendaron una gran cantidad de celulares y de drogas y que no hay un solo miembro del CCR, Elisalvalle, que esté procesado por este caso. La Procuradora tiene que darle sentimiento a eso. Aquí no hay Procuradora. Esa es una mujer de la capital que viene aquí a veces. No, no, la población que está dando cuenta. Nosotros somos locos ya. Vamos a probar acá. Bueno. ¿Cómo se puede abrir, hermano? Oye, ¿tú qué sabes? Que me dijeron que van a hacer la Procuraduría y el PECA van a hacer allanamiento aquí en San Francisco. Hay una lista de 10, San Francisco, Marjorie. 10, San Francisco. 10, San Francisco. Es funcionario del PLD y hay del PRM también, para que la población sepa. Ah, pero juegatela y diste uno cuántos nombres. El fin de semana me vamos a juntar. Yo te voy a dar la lista. Está bien. 12, buen día. Vamos a ver este caso de Omar Hidalgo Santana, señor director. Este muchacho, que según dicen, se armó una discusión porque él no le quiso prestar una pasola a un tal Fernando, que como él no se la quiso prestar, sacó una pistola y le propinó este disparo en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. La policía dice que busca al tal Fernando para que pague por este hecho de esta ferida, este muchacho. Él está siendo atendido en un centro clínico privado aquí en San Francisco de Macorís, Omar Hidalgo Santana. Apresaron en las guarnas a este muchacho oriundo de Dajabón, el cual se había robado esta motocicleta, según dice la policía. Juan Luis Liriano Vargas, alias Delby, está acusado de despojar de una motocicleta a un joven en las guarnas. La motocicleta fue incautada junto con el apresamiento de este muchacho. Y vamos a ver este muchacho que es un malabarista, porque él se puso de toda la forma para que no pudiera ser identificado. Gracias. 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 Gracias.